Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que nos hace muy bien poder reflexionar y poder comentar los acontecimientos que nos ha tocado como vivir como iglesia. En realidad no me voy a referir mucho a lo que dijeron acá porque voy a rearmar un poco lo que tenía pensado exponer, porque quiero referirme más al caso de los abusos sexuales contra menores de edad por parte de clérigos, que es el tema más candente y más complicado. Pero quisiera situar en un contexto cultural de mutación que estamos viviendo, retomando lo que decía un poco Pedro, pero aplicándolo más a Chile. Si nosotros tomamos las cifras del censo del año 1992, los católicos se decían más o menos el 80%, un poquito menos. El año 2002 un 70%, un poquito más. Y ahora estamos en el censo del 2012 y por lo que me estaban diciendo hace un par de días los cálculos preliminares, con suerte vamos a andar en un 60% o quizás menos. O sea, en los últimos 20, 30 años ha venido una caída entre un 8 y un 10% por década de católicos, gente que se dice católicos. Muchos son bautizados que incluso no se confiesan como tales. ¿Qué ha ocurrido? En los años 80 en Chile se impuso el liberalismo económico. Eso nos llevó ciertamente a un desarrollo económico, nos llevó a la experiencia de no solamente comprar un producto, sino comprar, hay muchos productos donde elegir y que pedir a comprar por ejemplo arroz, hace 40, 50 años no habían dos, tres tipos de arroz y nada más. Ahora uno tiene que pasar todo un escaparate para comprar arroz y uno no sabe qué comprar al final. Lo mismo con la leche y así sucesivamente. Y en los años 90 vino el liberalismo político. Ya no elegíamos productos que comprar, sino que elegíamos nuestras autoridades. Esto produjo que esta mutación que está viviéndose culturalmente no solo en Chile, sino en muchas partes de un mayor secularismo, fue llevando nuestra sociedad y la persona humana desde una categoría que llama la antropología cultural de una personalidad diádica, es decir, que el yo está definido por la comunidad a la cual yo pertenezco, hace una personalidad más bien individual, es decir, el yo decide autónomamente lo que quiere, lo que desea y lo que decide para continuar su vida. En el campo de la moral, eso trajo consecuencias importantes. Pasamos de una moral heteronómica, es decir, la comunidad decidía lo que era el bueno y malo. Hace 40, 50 años era muy difícil encontrar una persona en Chile que tuviera una conducta ética, moral distinta al común de los chilenos. Habían casos ciertamente, pero había una presión social muy grande que impedía en cierta forma que ocurrir así. Y pasamos más bien a una moral autonómica. Hoy en día se reivindica cualquier cosa como algo decidido por uno y decidido autonómicamente, de manera que yo soy la persona que decide y lo que yo decido no hay nadie, no hay nadie que me lo pueda cuestionar, porque es algo que yo he decidido. En el campo de la religión pasa lo mismo. Hemos pasado de una religión de un país que era considerado católico, de un 80% o más de católico, en que uno por el hecho de nacer en Chile era católico, era bautizado, era católico. Hemos pasado a una situación religiosa en que la gente se va definiendo autónomamente a qué religión o a qué no religión adhiere. Un amigo me contaba hace poco que estuvo en Vallenar y encuentra en la calle una persona vendiendo unos libros vestidos de manera muy extraña y se van a conversar con esta persona y le dice, ¿y usted qué es o quién es? Yo soy sufi. Sufi es una corriente mística musulmana que está en el centro de Turquía. Y este se pregunta, ¿y qué hace un sufi aquí en Vallenar? ¿Y usted es turco? No, yo soy chileno, somos 15 aquí. Hace 40 años no había un sufi en Vallenar. Ahora sí, porque hay una capacidad de que uno pueda decidir la propia religión, la propia experiencia religiosa, como lo quiera, porque se ha dado este procedimiento.